¿Puedes tocar una canción para nosotros, bro? Discute sin razón Quieres llevar el control En tus manos No, no, no No voy a bailar Me haces sentir mal Luego yo pido perdón Siendo tú la única culpable de la situación Y ya estamos aquí con el buen Lucasta Hermano, hemos estado platicando brevemente Previo a iniciar el episodio Y pues muchas gracias de antemano Ya te lo había dicho, ya te lo había agradecido Muchas gracias por estar aquí Por aceptar la invitación a platicar con nosotros Pues aquí en BunkerCast Se agradece un montón Se agradece un montón, hermano No te preocupes Muchas gracias a ti por invitarme más bien No te preocupes, bro No, claro, es como ¿Te escucha bien? Abrame un poquito más fuerte Yo sube un poquito el volumen al mic Porque siento que si estás un poquito bajo Yo aquí ya lo tengo el Discord al 200% Ahora, ahora, ahora Excelente Perfectísimo, mi bro Dale Muy chido, muy chido, hermano Pues muchas gracias A la gente que está aquí viéndonos Aquí a lo mejor gran parte te ve Y en tus directos Sabe quién eres y todo el rollo Pero para las personas que nos estén escuchando Ya sea en Spotify O estén viéndonos por primera vez en YouTube Preséntete con la gente, hermano ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Platícanos un poco acerca de ti A ver Me llamo Lucasta Tengo 20 años Bueno, la gente me conoce como Lucasta Mi verdadero nombre es Luis Castañeda Ok Y Lucasta nació de De que yo no sabía cómo llamarme En Club Penguin Ok Y un día busqué un nick Y pues le pregunté a mi tío Porque todos tenían usualmente Lucas O ya Luis Y pues a mí nunca me han llamado Luis En mi familia Siempre me han llamado Lucas Y pues mi tío me sugirió ese nick, ¿no? Lucasta Luis Castañeda Abreviado Y yo dije Ah Chido O sea, ¿tu tío te lleva muchos años? ¿O no muchos? Porque digo, cara Que un tío te sugiera Este Un nick de Club Penguin Está Muy actualizado ese tío, ¿no? De por sí Sí, yo Me lleva bastantes años Pero, o sea Siempre estuvo ahí Él Él ¿Cómo se llama? Era profesor de computación Ok Y pues siempre tenía una PC en su casa Y esa computadora Lo tenía con internet Y en En mi casa no había una computadora Hay mucho menos internet Ok Y pues Paraba con él Porque siempre me llamó la atención eso Las computadoras Y el internet Órale, ¿no? Bastante Bastante interesante, Lucas Tienes 20 años Madre mía Todos mis invitados hasta el momento Han sido menores que yo, ¿eh? O lo de la edad Yo tengo 23 Voy a cumplir 24 Y ahora el 23 de mayo, hermano Este Pero Wow Qué sorpresa Y qué gusto Pues ver que gente Ha estado cumpliendo Ahora sí que el sueño Streamer, ¿no? El sueño de la creación de contenido A una edad cada vez menor Y eso está bastante chido Y aunque A lo mejor haya gente mayor Escuchándonos O viéndonos Este Posteriormente Yo soy de la mentalidad De que la edad no importa Lo que importa son Pues las ganas Que tú le eches A tu proyecto, ¿no? Realmente al esfuerzo Que le pones ¿De dónde eres, hermano? Yo soy de Lima, Perú Lima, Perú Ok De mero La gente Ajá La gente solamente pensaba Que o era de Argentina O era de De México Porque antes Ok Hablaba mucho con amigos De Argentina Y pues se me pegó El acento Y al principio Siempre me decían ¿Eres de Argentina? O algo así Y es más Hasta me decían Provincias de Argentina E intentaban adivinar De dónde era Pero no, no, no Yo la verdad Siempre he hablado Bastante en otro A excepción De el tiempo Que jugué Bastante Con amigos de Argentina Y se me pegaba El acento Ok Pero de ahí Pero mire Yo a primer oído Diría que Serías más como Como de Chile ¿Sabes? O sea No de los chilenos Tipo delantero ¿Qué hueón? ¿Qué hueón? No, no, no Sino como De los chilenos Un poco más discretos Con su acento Un poquito menos marcado Pero fíjate De Perú, hermano Guau Bonito Perú, ¿eh? Bonito Perú De hecho Hace poquito Yo tuve una experiencia Precisamente en directo Con gente de Perú Empezaron a llegar personas Bueno, no sé si Lo vi que es algo De Foro Perú Este No sé a qué se referían O no sé siquiera Si era cierto El chiste es que Llegaron como unas Veinte, quince personas A decir Aquí se rifan alpacas Aquí se rifan alpacas Y no sé qué Y yo como de madres Yo no sé qué es una alpaca O sea Disculpen mi ignorancia Pero al Chile Pues no No sé de lo que me están hablando Y todos me decían No, es que lo vimos En Foro Perú Que no sé qué Y yo como de A la bestia Alguien yo creo Puso el link Y es como Este güey está regalando alpacas Es como de No hermanos No hermanos Foro Perú Muchas gracias por vernos Y todo Pero no O sea No estoy rifando nada hermanos O sea Pero buena onda O sea Se armó tan chida la plática Porque bueno Aquí en México Por lo menos yo Este Pues de Perú Se escucha mucho Pues lo clásico ¿No? Machu Picchu Su gastronomía Y música ¿No? Que hubo en Disulca La Tigresa del Oriente Y todo ese tipo de cosas ¿No? Entonces Se armó chido el cotorreo Con los chicos de Foro Perú Este Y nunca Nunca había yo interactuado Este Tan directamente Con gente de Perú Y la verdad Muy chidos ¿Eh? Muy chidos Y pues ahorita estoy aquí contigo hermano Y Y pues qué interesante Qué interesante Qué interesante es Perú Y Este De tu De Todo este Tiempo Que llevas como Como streamer Este ¿Cómo ¿Cómo empezaste tú Con esto? O sea ¿Cómo se te metió la idea De empezar a hacer directos bro? Siempre Siempre me lo han preguntado Es una pregunta Que siempre Está ahí Por lo menos en el chat Y pues O sea Me hace raro Porque yo jamás pensé O me vi Como Streamer Ok Yo Siempre Amé los videojuegos Los amo Y pues A eso de los Dieciséis O quince años Mi Mi padre Me trajo Mi segunda consola Que vendría a ser la Playstation 4 Que contaba Con una capturadora Integrada Donde tú podías Grabar Y sacar clips De los juegos Y pues yo aproveché eso Y Y yo empecé a subir contenido En En Youtube Porque siempre me gustó eso Desde hace años Subía contenido en Youtube Pero contenido que lo subía Para verlo yo Ni siquiera para Compartirlo con mis amigos Lo veía yo Porque me gustaba verlo Y pues Como yo veía que Se podía hacer directos En Youtube Yo Lo utilizaba Y decía Ah es una forma más rápida De subir el video Y Y que se quede Que se quede ahí Algún buen clip mío Jugándolo O mejor me saca Una buena jugada Y pues se queda ahí Y cuando yo quiero La La vuelvo a revisar Y pues De ahí Nació Empecé A A A crear Contenido así En directo Y Me daba cuenta Que poco a poco La gente se iba pasando Al canal de Youtube Y me preguntaba cosas Y yo respondía Pero No sabía que Prácticamente Eso era ser streamer Ok Ajá Sí No sabía la verdad Que prácticamente Era ser streamer Pero Yo Si Eh Hacía stream Pero era para que Las jugadas se queden ahí Ok Y O sea fue hace Tú tenías 15 O sea fue hace 5 años Ajá Madre mía O sea esto Esto de crear contenido Fue desde los 9 Por ahí Ah la bestia Ok No ok Ya tienes bastante tiempo Entonces Oye que impresionante Eh A quien lo diría Este Empecé en una edad Bien temprana Y es lo que yo he visto Que pasa muchas veces Bueno Últimamente Este Con Con los creadores De contenido Cada vez empiezan De una edad más temprana Porque pues obviamente Cada vez como Hay tantos creadores Que a una edad más temprana Comienzas a ver Este contenido Como tal Eh Y está bastante Bastante interesante Esa historia que me Que comentas Que no sabías Este Pues que estabas realmente Haciendo streams ¿En qué momento fue que tú Te diste cuenta de Oigan Ok Esto 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 es hacer streams O sea ¿Cómo fue que te diste cuenta Que realmente Estabas convirtiendo En un streamer? Pues Fue Cuando Los creadores De contenido De España Como Lolito Cuando En ese tiempo Estaba de moda Fortnite Recién estaba En su apogeo De que la gente Se metía a jugar Y todo era Fortnite Claro Pues Me di cuenta Que ahí Yo estoy haciendo streams Lolito Está haciendo streams En la plataforma De esta Twitch Rubius También lo está haciendo No lo hacía mucho Pero lo está haciendo Y yo decía Ok Me di cuenta O sea Se me hizo raro Pero me di cuenta Eh Pero así Y pues La verdad Lo seguía haciendo Porque me gustaba Me gustaba Me gustaba interactuar Y que la gente Me viera a jugar La verdad Me gustaba mucho Ok Y digamos que fue un momento En el que Bueno Como yo lo veo En el que todavía No estaba como tan No sé si decirlo De moda Obviamente ya en épocas De Lolito Y todavía había gente Grande en Twitch Pero me refiero A que no A lo mejor Como lo viste O sea Lo viste como un Quiero hacerlo Porque yo sé Que puedo ganar dinero Haciendo esto O lo viste De una forma De yo quiero hacerlo Porque Por amor al arte Como fue tu Tu visualización En este momento bro Pues yo no pensaba En nada Yo simplemente decía Me divierte jugar Y que a la gente Le guste Verme jugar Pues me ponía muy feliz Y yo Yo en ese tiempo No tenía computadora No contaba con Por ejemplo Un buen micro Lo contaba con Unos buenos audífonos Yo tenía una Playstation 4 Que ya estaba Muy viejita Y Y yo aún así Jugaba porque me gustaba Y la gente Me veía Y pues Yo me sentía feliz Por eso Porque crecer en Twitch No es fácil Tampoco No La plataforma No te recomienda En ningún momento Raras veces Tienes que ir buscando Ahí En explorar Y que te salga Tu stream Y que la gente La gente llegara Pero yo No era conocido En ningún En ningún lado Como para atraer Esa gente De ese lado Y que me vean Twitch Yo comencé Así Cero viewers Me acuerdo que La primera semana Mi media era Uno Tres viewers Y a mí no me importaba La media en ese tiempo Yo era feliz O sea Con subir Las cosas estas A Twitch Porque también Se quedaba ahí La retransmisión Y aparte Yo me pasé A Twitch Porque era más fácil Sacar clips Ajá Y para mí Eso me hacía más feliz Porque yo decía Si yo me hago Si yo me hago Una buena jugada En tal minuto Puedo verlo De sacar clip Y se puede descargar Más fácil Y yo era feliz Así Claro ¿Y qué juego Empezaste a transmitir? O sea ¿Cuál fue Como que tu juego Principal Cuando tú Iniciaste A hacer esto De los directos? Pues Yo en ese tiempo Yo tenía un grupo De amigos De Argentina Como dije Ok Y Y pues Nosotros Héramos mucho De jugar Call of Duty El Black Ops 3 Fue Una Una de las temporadas Donde siempre Jugamos bastante Es una cosa hermosa Este juego ¿Eh? Sí A mí me encantó Muchísimo A la gente No le gustaba Pero yo Yo la verdad Lo amé muchísimo El Black Ops 3 El GTA V También Que en ese tiempo Era muy de moda Todavía ¿Eh? O sea GTA V Impresionantemente No ha morido Y no se ve Que vaya a morir pronto ¿Eh? Sí La verdad que no Y También En ese tiempo Salió Fortnite Ok Y yo pensé Por lo menos en Twitch Yo comencé con Fortnite Nada No Aún no salía un buen jugador Ni nada Como Ninja Que en ese tiempo Representó Pero A mí Yo ya veía De buscarme Buenas jugadas Al principio Me daba miedo Te juro que yo Cuando comencé Esto de Battle Royale Y yo sabía Que solo tenía una vida Y no podía Volver a la partida Por más Por más que quisiera Pues a mí me daba miedo Jugar porque decía No Me van a matar O qué O qué tensión siento Cuando estoy en la última zona Pero al fin y al cabo Sentía eso Pero a mí me gustaba Y yo lo jugaba Y Y me acuerdo Que en ese tiempo No había skins En Fortnite Como les hay ahora Todos éramos Las skins de Fault Y solo había un baile Claro Y todos nos poníamos de acuerdo Para bailarlo al mismo tiempo Y Y yo me divertía muchísimo Porque Aún estaba Ese círculo de amigos Y me la pasaba muy bien Orale No Está Está chido Entonces Call of Duty Y ahorita Warzone ¿Qué tanto le das al Warzone Todo ese show? Warzone No le he dado Porque Mayormente Estoy en Valorant Me gusta mucho Valorant De hecho Tengo la suerte De que Riot se haya contratado Conmigo Para Para ver Invitarme a eventos De Valorant Pero es que a mí me encanta El juego también Es bueno Soy muy competitivo Y El juego Por más que no quieras Te incita a ser competitivo Por más de que juegues Una partida normal Te incita a ser competitivo Y su competitivo Es muy Muy interesante O sea Sacarte un ace Es Es como El mayor logro De una ronda Y así No No sé Me encanta ese juego Y aparte bro Este Digo yo Yo juego Valorant también Pero yo no soy bueno ¿Sabes? De hecho en ningún juego Soy así que te digas Puta no mames El pro player ¿No? Pero En Valorant Me pasa mucho De que Me gusta a mí jugar Y echar desmadre Con la gente Que está De mi equipo ¿Sabes? Como tengo el pulsar Para hablar Y ahí empezamos A echar desmadre Y todo O sea Pero al mismo tiempo No sé Te digo No soy bueno Pero también soy muy competitivo ¿Sabes? Entonces Si salen unas cosas Luego tremendas En los directos Que tú dices Ay güey Que pena ¿No? Nunca te ha pasado Algo así Que estés como Que te han entrado En el juego Que al final dices Vergan que me convertí Sí Porque por lo general Transformado Entonces ¿No? No Fortnite Ah ok Oye pero es que Sí me acuerdo bro O sea Yo jugué Desde que igual Recién salió el Fortnite Yo tenía un Xbox Este Empezamos ahí Yo con mi hermano menor Este Y me acuerdo Que pues tú ibas Corriendo Chido ¿No? Y de repente Decías Ah una escalera O algo así ¿No? Y me acuerdo Que al principio Pues todos Como los PVPs Que se daban Pues sí Construías a lo mejor Poquillo Pero pues eran Más que nada Ras de piso ¿No? Y tú decías Ah huevo Te maté ¿No? Pero ahora hermano No te pases Yo juego Y a mí el Fortnite Nunca se me dio O sea La construcción Y todo ese show Y que editar Y que de repente Escuchas pasos Y ya te hicieron Un pinche castillo Es como de Espérate tantito carnal Este Aguanta ¿No? Déjame Le agarro el pedo Esto primero Este Sí se volvió Muy competitivo Este pedo ¿No? Sí Sí Yo me acuerdo Que yo practicaba Unas En los inicios De Twitch Yo Mis streams Eran como Unas dos horas Practicando Construcción Ok Edición Porque yo sí Me volví muy competitivo También en ese juego Y practicaba Rotaciones Mejorar en los noventas Mejorar en la edición Que me salga más fluido Y así Yo le dedicaba Mucho tiempo Pero Yo sí al principio No sabía No sabía Cómo construir mucho Los pibes Sí eran como Poner una escalera Y un murito adelante Y ya Exacto Y te agachabas Y estabas ahí Viendo quién se acerque O meterte en un arbusto Porque te daba mucho miedo Y no querías que Que la gente sepa Que habías construido Y estabas por ahí Tal cual Y Sí Qué tiempo La verdad No Y es que Sí Todos los juegos Ahorita se han hecho Tan competitivos Que Pues a mí A mí me da miedo Luego ¿Sabes? Porque te digo Que a veces Si uno se transforma Y se hace una persona Totalmente diferente A la que ¿Sabes? Y ahí luego Está la gente Echando cabula De cosas Que a veces Dices sin querer ¿No? Sí La verdad que sí Está chido bro No eh Pues está bien eh O sea Empezaste Y me llama mucho la atención Porque muchos Empezamos A lo mejor como tú Sin querer Con este pedo ¿Sabes? Yo me identifico mucho Con tu Con la historia Que nos acabas de contar We Porque Digo yo soy casado We Tengo Ya voy para tres años De casado Y a mí siempre Igual desde morro Me han mamado los videojuegos Desde siempre Entonces este Pues yo me casé Dije pues Algo que nunca debe faltar En casa de un hombre Es una consola O así X Para Distraerte un rato ¿No? Me compré mi Xbox Me compré Así mi tele Todo acá Chido ¿No? Y de repente Pues voy viendo Este que Que tiene la opción De transmitir O sea directo Del Xbox Y La verdad ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Que estoy viendo aquí? Y yo no Es que wey Yo Juego O sea juego videojuegos Y todo ese pedo Desde muy chico Pero no estaba yo Tan entrado en este pedo Del mundo streamer Youtuber Etcétera Etcétera ¿No? Si ves tus videos de YouTube De los vatos que te gusta Que hacen contenido Y todo ese pedo Sí Pero pues yo no estaba Tan empapado En este núcleo ¿Sabes? Entonces se hace cuenta Que lo que pasó Es que dije Ok ¿Qué es Twitch? Para empezar Que vergas Te estoy diciendo wey Tiene unos tres años Cuatro a lo mucho Este Y dije wey ¿Qué es este pedo? Ya me metí Dije a la verga Ok Entonces yo estoy haciendo Lo que estos güeyes Desde el Xbox Ah toda madre Hice dos tres transmisiones Y lo dije Ok O sea Está chingo ¿No? O sea Como que la gente Vea Como juegas Todo ese pedo Este Me compré una laptop En ese entonces Y dije Y fue cuando Entró Facebook Gaming Este Y yo dije Ok También aquí no Pues sí Yo dije Está más fácil Porque pues ¿Quién no tiene Este Facebook Hoy en día ¿No? Y ya este Yo empecé en Facebook Wey Le di dos años A Facebook Wey Pero pues por X o Y razón Este Pues me terminé cambiando Aquí a Twitch Wey Pero me llama mucho la atención Porque tú empiezas Por amor al arte Por amor a Al Al juego Por así decirlo Y todo se va dando ¿No? Como tú dices Yo empecé con unos cascos De Steren wey De trescientos baros Me acuerdo un chingo Steren es una tienda Aquí en México Muy famosa de electrónica Pero pues Económica Vaya Pues Entonces este Y pues poco a poco Uno se va haciendo De sus cosas Y es parte como del progreso Y de lo que uno valora Porque al final de cuentas Es trabajo Al final de cuentas Es esfuerzo Wey A lo mejor yo empecé Hace tres años Pero tú empezaste Desde los nueve A lo mejor también Sin querer Wey Pero te pones a pensar Y ya son Once años Que llevas este Pues chingándole A lo mejor al principio De así pues por Por amor al arte Pero en qué momento Tú te diste cuenta Wey Que te querías dedicar a esto En qué momento Tú te diste cuenta Que puedes vivir De hacer directos Wey Yo me di cuenta Cuando Me llegó el primer Sueldo de Twitch A la verga Twitch paga Wey Sí Oigan ¿Cómo está este pedo? ¿Qué? No, no es cierto No, no es cierto Sí La primera vez Que me llegó El sueldo de Twitch Ok Yo vi Te han hecho una transacción A Paypal Y yo me quedé Twitch te he hecho Una transacción A Paypal Y yo me quedé Asombrado Porque yo jamás Pensé Que iba a ganar Dinero Y pues se me Se me hizo muy raro Y la verdad Que Era por hobby En ese tiempo Aún Me llegó el primer Sueldo Y Al siguiente mes Ya no me llegó Porque Para que tú Cobres Tienes que llegar Hasta cierto Monto Para cobrarlo Claro Pero yo me di cuenta Me había llegado Y En mi mente Estaba Pues Si yo sé Mover bien mis cartas Puedo generar más Pero Aún no lo tenía Pensado Como trabajo Porque me consumía Tiempo Llegó Llegó Que el futuro Me empezó A presionar Los talones Ver en qué pensar En qué me iba a dedicar Y Y me metieron A mi carrera Y yo dije Bueno Voy a empezar Mi carrera ¿No? Como Como las demás Personas Voy a estudiar Cuatro años Sacar mi título Y ver en qué trabajo Y Y justo Mi carrera Empezó Cuando La pandemia Inició Ok Si La pandemia Inició Y vi que Habían pausado El inicio El inicio De clases Y Y después Dijeron Vamos a hacer Un formato Por internet Y todo esto Y yo dije Bueno ok Vamos a ver Yo aún ese día He pensado Hacer mi carrera Me acuerdo muy bien Que Me iba mal Me iba mal A mí Y a todos mis compañeros Porque Era Dictar Que el profesor Se conecte De las clases Y de ahí Nos zumbarten A pdf Era Literal Por una clase Luego unos Cuatro pdf O cinco pdf Por clase Y no eran pdf Simples Que tú Tenías que No Tenías que Investigar Y andar Escribiendo Textos Y después Enviárselos Al profesor Subirlos O ver Cortometrajes O largometrajes Para Resumir una cierta Parte De lo que te está Pidiendo la tarea Y Si te soy Sincero Así Me quedaba Desde que Terminaban Las clases Como a esas Seis De la tarde Hasta Las Siete Ocho De la mañana Del día siguiente Haciendo tareas Me quedaba así Todo ese rato Me quedaba así Y no era como que Tareas atrasadas Solo así Era tareas De ese mismo día Verde Si Y Yo te juro Que lo intenté Lo intenté Lo intenté Muchísimo Y Y ya el mes Después de haber Aguantado un mes Yo dije No puedo más Uf No puedo más Me Me quedé Mirando a la nada En mi cuarto Eran las Doce De la media noche Y Yo te juro que Estaba a punto de llorar Porque No podía Con tanta presión Y Y salí de mi cuarto Así todo bajoneado Y le dije Mamá Perdón que Perdona que te diga esto Yo sé que tú quieres verme Como un profesional Y todo Pero Es que yo La verdad no puedo Así que Yo quiero salirme De mis clases No No va bien el formato Solo estoy aquí Estresado Por Entregar tareas Ni siquiera por atender la clase Estoy estresado Por Entregar La pila de tareas Que dejaban Y pues yo le dije eso Mi mamá obviamente Me metió Mil y unas excusas Para no dejarlo Ok Para Para seguir intentándolo Pero yo la verdad Yo ya no podía más Yo ya estaba al tope Con la presión Y Y con entregar puntuales Las tareas Porque si Entregabas después No te No te lo Validaban los profesores Y pues Yo me salí De mis clases Y yo dije Tengo un año Completamente En lo que No voy a hacer nada Obviamente No quiero Despreciar un año Y yo dije Verdad Tengo Twitch Ok Yo dije Voy a darle a Twitch Pero para ese entonces Tu ya Seguías haciendo directos O sea Tu Cuando estuviste en épocas De la escuela Lo dejaste O seguías Generando contenido Generaba muy poco De vez en cuando Ok Generaba Muy muy De vez en cuando Aún así Había algunas Cuantas personas Que me veían Pero Si lo hacía De vez en cuando Y Y pues Me acuerdo Que cuando Volví Hacía Decir Esto Ya me lo voy a tomar En serio El primer mes Me Me hice Unas 200 horas Azul Bestia Ok O creo que más Porque Streameaba Más de 12 horas Al día A su bestia Diario Wow Al día Al día Más de 12 horas Y no era porque Yo decía Quiero No sé qué Era porque me gustaba Claro Y Y pues A la gente A la gente Le gustaba Y yo en ese tiempo Si era un poco Más relajado Pero aún así Hacía lo que me gustaba Si yo que tenía ganas De dibujar Yo dibujaba en stream Si yo tenía ganas De reaccionar Reaccionar en stream Si yo tenía ganas De escuchar música En ese tiempo No molestaba Tanto el copyright Yo me ponía A escuchar música Ahí con el chat Y a cantar O a bailar Si es posible Porque a mí me gusta Mucho la música Sí, claro Y pues Ahí Y Yo era Yo era muy feliz En ese tiempo Porque no No afectaba tanto Las normas de Twitch Pero Sí le dediqué Mucho tiempo El primer mes Y me alegra muchísimo Porque yo vi un cambio Yo vi un cambio En mis estadísticas Por haberle dedicado Tanto tiempo y diario Y Y pues La verdad que En ese tiempo Que fue por junio Creo Ahí recién Recién me Me di cuenta De que Yo sí Si me esforzaba Podía dedicarme a esto Ok Oye Oye y a lo mejor Tú Lo que tú viviste Lo oí en muchas personas Hoy día ¿No? Porque O sea Tú estabas estudiando Tu carrera ¿No? O sea ¿Qué carrera estabas estudiando bro? Ciencia de comunicaciones Audiovisual Ok Y pues es bastante complicada Muchos tenemos Esa Esa como que ¿Cómo te digo? Como que esa decisión Entre Hacer lo que a la sociedad Espera que hagas ¿No? Sí Y hacer lo que realmente Te gusta Y quieres hacer ¿No? Y te digo Me identifico Porque yo Igual he intentado Ingeniería en desarrollo De software Ingeniería en sistemas Ingeniería Digo Cienciatura en mercadotecnia Pero al final de cuentas Yo no siento que eso A un futuro Me llegue a llenar ¿Sabes? Estudiar está chido Te da disciplina Te forma O sea Te hace una persona Con diferentes aprendizajes Que a lo mejor En otros lados No puedas adquirir Pero al final de cuentas Uno siempre se va Al lugar Donde Donde realmente Se siente mejor Consigo mismo ¿Sabes? El lugar O la profesión O lo que Llámenle como quieran Que realmente Los hace felices Y Y en este caso A lo mejor Lo que tú viviste De que Pues Muchos tenemos Esa Esa Decisión de Verga Le digo a mamá No le digo a mamá ¿No? O sea Esa de ¿Qué me van a decir? O sea ¿Cómo Enfrentaste tú? ¿Cómo fue Tu situación Como familiar? Después de que le dijiste No quiero estudiar Y a lo mejor No se lo dijiste Literalmente Pero que se dieron cuenta Que dejaste estudiar Pero que empezaste a hacer Esto de los directos ¿Cómo fue Su reacción De ellos? Pues yo Un año Un año Antes Más o menos Ya por finales De ese año Eh Yo Eh Aún así Streameaba De vez en cuando Casual Pero Sí Sí lo tomaba Muy el ser El hobby Porque Me gustaba Ni bien Ni bien llegaba Al colegio Terminaba mis cosas Y me ponía a streamear Y Y así Y pues Mi madre Siempre me vio Y No por Twitch Ahora sí me ve Por Twitch Pero O sea Siempre me veía Que yo hacía algo No sabía qué Pero aún así Ella me apoyaba Y Pues Me acuerdo que una vez Me trajo Creo que aquí lo tengo Espera Si lo puedo enseñar Dale Dale Sí Mamá Quiero Quiero una Quiero una luz LED Para ver si Para ver de Iluminar el cuarto Y algo así Y mi mamá No sabía Temas de iluminación Ni nada de eso Y me trajo Es A ver Esta fue Mi primera Luz LED Ok Ajá Esta fue Mi primera Luz LED La pinta De alguna manera De alguna manera Y Y con esto Yo Mejoré un poco Por así decirlo La iluminación Ok De hecho Se ilumina bastante Pues que esas tiras Son Son buenardas Ok Bastante Bastante bien Bastante bien Sí 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 Pero sí Esa fue Mi primera Luz LED Así Por así decirlo Para mejorar Iluminación Porque mi habitación Es muy oscura Ajá Si yo apago Si yo apago Todo lo que tengo Esa luz de ahí Y la luz de acá Que tengo en la cámara Es muy oscura Ok Ok Y son ¿Qué? Las dos Este Treinta y cuatro De la tarde Oye Qué rico Has de dormir Todo oscuro La verdad Que sí 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 Me ayuda bastante Para dormir Oye Pero qué Duro mucho Qué linda O sea Qué linda Tu mamá Que a pesar de Pues no entender Bien Siempre ha intentado La manera de apoyar ¿No? Y es yo creo Que la ventaja Que tú O sea Es una ventaja Grande Porque en esto El apoyo familiar Es importantísimo Este Si tú En algún momento Quieres dedicarte A esto Este Hay que intentar Buscar la forma En la que tu familia Te apoye De alguna manera A lo mejor No apoyarte Económicamente O comprándote cosas Pero con el simple De hecho De que te diga De que De que digan Ok Te quieres dedicar A esto Hazlo Pero hazlo bien Yo te apoyo No O sea A lo mejor No sé Me pasa mucho Cuando vives Con papás ¿No? De que a lo mejor Ellos quieren Que hagas una cosa Pero al final de cuentas No es lo que tú quieres hacer Porque a ti Lo que te gusta Es otra cosa ¿No? O sea A lo mejor Buscar ese apoyo Familiar De que digas Ok hijo Si a ti te gusta esto Y es lo que te llena Hazlo Cámara Por mí no va a haber problema ¿No? Y es algo que afortunadamente Veo que Pues que tú tuviste Desde O sea Así que Cuando empezaste Con esto Y al final de cuentas Te digo que es lo que Lo que ayuda un montón A A también pues Como por motivación ¿No? De poder hacer esto Porque a veces Cuando te topas Como con Esas piedritas En el camino Es como que un poco Más complicado ¿No? En En este Pues ya largo Recorrido Que has tenido En esto De los directos De Twitch De crear contenido ¿Cuál sientes tú Que ha sido Como que el mayor obstáculo Que te has topado En esto? El mayor obstáculo He sido yo Ok Si te soy sincero He sido yo Porque Como verás Yo soy muy calmado Yo soy muy tranquilo Pero yo Si me desespero Cuando veo Que las cosas No me salen bien No sé qué hacer Eh Me 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 desespero mucho Y pues Mucha Mucha de las cosas Como sabrás Y me lo estuviste Comentando Antes de prender stream Siempre hay altibajos Eh Cuando siempre empieza Siempre hay altibajos Y pues Había días Que no me iba tan bien Y yo sentía Que le estaba dando El todo por el todo Ese día Y veía que no me iba tan bien Y yo sí Caía muy feo Me Me sentía muy Muy mal Me ponía muy triste Y Al siguiente día No aprendía Y así Y pues Siempre Creo que Ha sido mi mentalidad Que estoy Resforzando Últimamente En En darle Yo hago esto Uno Me cayó más la presión Ahora Porque ahora Estoy haciendo un trabajo Pero aún así Siempre me intento Replantear Que yo no comencé así Yo comencé Enseñándole a la gente Cómo soy Y qué es lo que Me gusta hacer Y pues Si he tenido altibajos Ha sido Por mi culo Y cómo Muy pesimista Y cómo estás manejando Tú esos altibajos Bro O sea Qué es lo que Te ha mantenido Digamos A flote A no volver a tener Como esas recaídas Porque es difícil We Al final de cuentas Esto Y te lo platicábamos Antes de directo Este 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 Digamos Trabajo O sea Porque Uno los ven Como hobby Otros lo vemos Como trabajo O sea Este Este medio Es complicado Es complicado Porque te requiere De mucha paciencia Y mucho trabajo Entonces Muchas veces Te desanimas Muchas veces Las cosas No salen Como tú quieres Y dices Madre mía Y empiezas a replantearte Muchas cosas De Entonces ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? O sea ¿Qué es lo que tengo que hacer Entonces? Porque Si esto es lo que me gusta Pero no me está saliendo Ahora qué vergas voy a hacer ¿No? ¿Tú cómo estás lidiando Hoy día Con esos sentimientos Bro? O sea ¿Qué es lo que a ti te funciona? Vaya Yo no siento Yo no pienso en eso ¿A qué me dedico? Es como que A mí me gusta Yo sé que puedo tener Un gran alcance La cosa es que Si a mí me va En algo mal Siempre me hago la pregunta ¿Qué hice mal? Ok ¿Por qué este día Que yo la verdad Hice algo normal Hubo bastante apoyo Pero al siguiente Que yo vine Con una gran idea Y con una gran motivación No tuve tanto apoyo Y pues Obviamente Es por mil factores A lo mejor Los viewers Estaban Ocupados Tenían tarea Otros salieron Y así Claro Pero aún así A mí me afecta Y creo que me empecé A volver Esclavo de las estadísticas Porque Ya consideré esto Como un trabajo Pero aún así Quiero Quiero dejar De ver eso De ver las estadísticas Y simplemente Entregar la mejor La mejor parte Pues la mejor parte De mí Porque al fin y al cabo Yo Caso no Yo entretengo a gente Y siempre Yo no soy el único Que tiene mal los días Varias veces Si he preguntado En mi chat Hay varios que me dicen Hey muchas gracias Yo he estado muy triste Ha pasado tal cosa Y la verdad Que estar acá Y ver tu stream Me pone muy feliz Y pues son cosas Con las que yo tengo Que lidiar Porque me hago responsable De que esa persona Se alegre Y no ha sido solamente eso O sea Cuando a mí alguien No lo he dicho esto nunca Pero Cuando a mí alguien Me dice eso Me recuerda un poco A mi casa Porque yo soy Mi padre siempre trabaja Y si algo pasa A mí Es el que me dicen En las cosas Y por más Yo soy el menor Y aún así O sea No sé Me hace sentirme Responsable En el que yo tengo Que ver la manera De solucionarlo Y pues siempre Busco alguna manera De a lo mejor Hey ¿Qué pasó? ¿No? Cuéntame O Hey Vamos a Poner un tema Bonito O algo así O O vamos a O voy a intentar Entretener un poco más Y ser más Más bromista O algo Ok No pues está Bastante bien Al final de cuentas La gente Lo siente ¿Sabes? O sea La gente Si está Es por algo Y si te sigue Es por algo Entonces Pues al final de cuentas Eso es lo importante Y Dar siempre El 100% ¿No? O sea Siempre dar el 100% Siempre A pesar Pues a veces Ni nosotros Tenemos buenos días Vaya Pero Por ejemplo A mí me pasa mucho De que a veces Como Pues si estás estresado O algo Prendes tú Directito Te pones a jugar Te pones a platicar A decir XY cosas Y se te olvida Y eso A la gente Pues la gente Lo ve La gente Al final de cuentas Es lo que Lo que también valora De uno Como creador De contenido Y es Es bonito Como tú Dices Que te digan Que se la pasa A mí en tu directo Cuando vas a terminar Que te dicen Oye buen directo Me ha pasado En los podcasts Por ejemplo Que hacemos Cada semana Me gustó mucho La semana antepasada Con Ledger Con Abro Hilo Al final Este Varios Estaban viendo Comentarios del chat Que decían No manches Buen episodio Buena plática Y eso A uno lo llena Porque dices Ok A lo mejor No somos tantos Ahorita A lo mejor No Pero de alguna manera Siento que el objetivo De estos Está cumpliendo Sabes Y aunque A lo mejor No estén Escuchando O viendo Tados Las millones De personas A la semana Pero con esas 5, 10, 15, 20, 30 Personas Que lo lleguen a escuchar Y que lleguen a captar El mensaje Que lleguen a captar Ese Ese Güey Estás bajoneado Ánimo Güey Yo pasé por lo mismo El invitado pasó por lo mismo Este pedo es así Y hay que Seguirle Chambeando Con que esas 10, 15, 20 Personas 40 personas Este Lo entiendan Mira Uno ya se da por bien servido Y así sea un comentario De oye güey Gracias Es lo que Es lo que se Lo que se agradece Un buen Y yo creo que comparto Mucho ese sentimiento Contigo güey De que Al final de cuentas El agradecimiento De la gente Aunque sea una persona Te digo O sea vale madres Eso ya te alegra El día un chingo Y te da ánimos Para seguir dándole Este pedo ¿No? Sí La verdad que sí Yo solamente No hablo de eso Porque soy muy cerrado Por ejemplo Creo que te habrá dado cuenta Como más o menos Soy Por la manera en que escribo Soy muy directo Eso sí Y Y no busco que la gente Diga O piense Que no me importa Algo así Pero es que Yo siempre he sido así Y De hecho Uno de mis mejores amigos En mi cumpleaños De este año Que fue el 18 de enero Le preguntaron ¿Cómo así Lo conociste A Luis? ¿No? Le preguntaron Y él dijo Me lo presentaron Por tal Hablaba de vez en cuando Por Facebook Y yo me acuerdo Que Era muy cortante Y Y así Y yo pensaba Que Que no le agradaba O algo así Ok Y me di cuenta Que en realidad Él por lo menos Por un chat Es así Pero si tú ya lo conoces En persona Es de otra manera Puede ser un poco Más abierto Y así Pero Yo por lo general Sí he sido muy Muy cerrado Por Decisión propia Y porque Me siento más seguro Es mi zona de confort Puedo ser social Y puedo hablar Con las personas Puedo interactuar Así con unas personas Así Pero Siempre Si me preguntan Si prefiero tener más amigos Es como que Ahí no Me da No sé Mi mentalidad Es como que Cada persona Es un universo Por explorar Un nuevo mundo Por explorar Y yo la verdad No soy un aventurero Que me guste Estar ahí Involucrándome En bastantes Lugares En bastantes Tipos de personas Y pues prefiero Estar ahí Con los de siempre Pero con los de siempre Que siempre Me han traído Esa paz Y esa tranquilidad De tener una buena amistad Porque Fuera de stream En mi vida personal Antes de comenzar En esto de Twitch Yo Tenía mucha gente Interesada Interesada Que se me acercaba Claro Y pues supongo Que por eso Me habré vuelto Muy cerrado También Pero sí Había mucha gente Que era muy Interesada Y se aprovechaba De que Si yo tenía algo O si yo tenía Algún dinero Yo siempre Lo veía De compartir Con la gente Que me rodeaba Porque A lo mejor Ellos no tuvieron El tiempo De probar Esta cosa O a lo mejor Ellos no tuvieron El tiempo De Yo qué sé De salir Y así Y yo siempre Veía Y lo compartía Y a mí me da igual Yo era feliz O sea Yo compartiendo Lo poco que tenía Era feliz Pero me di cuenta Que eso Empezó a A tener a gente Muy muy interesada Y pues Eso Me hizo sentir mal Porque pensaba Que la gente Simplemente Yo no tenía Nada interesante O bueno Que aportarles Y pues Eso hizo Que me cierre Bastante Y ya Esté ahí No Ahí muere Y pasa mucho O sea Sí Es que Te comprendo Tal cual bro Porque Pasa mucho También Incluso en este Medio Y yo por eso No sé Trato de Ser directo Al momento De invitar A alguien Este O al momento De hablar Del proyecto Con alguien A mí Lo menos Que me interesa Es este Pues Crecer Y cosas A mí A mí Lo que Me interesa Es el Mensaje Que este Podcast Puede darle A la Gente ¿Sabes? O sea Es como Es como El legado Que Tiene que Quedar En internet ¿Sabes? Como A veces Uno piensa Bueno Güey O sea Si el día De mañana A lo mejor No estamos O no estoy O sea La gente ¿Cómo me va A recordar? ¿Sabes? Prefiero Que la gente Me recuerda Como una Persona Que intentó Ayudar A la gente Desanimada A la gente Aguitada En un Medio Difícil En un Medio Muy Competitivo A hacer Pues Simplemente Lo ato Que Que estuvo Haciendo Directos Y jugando Pues como Los Más de No sé Cuántos Millones De streamers Que hay ¿Sabes? O sea Más que nada Este Medio Y por eso Yo agradezco Un chingo A la gente Que cree en el Proyecto Desde el Principio Desde el Capítulo Uno Porque Si tú Te das Cuenta Pues no soy Como que El gran Influencer ¿No? Y mucho menos Me interesa Hacerlo Este Y hay gente Muy Importante En el Medio Que hasta El día De hoy Ha creído En este Proyecto Y me da gusto Porque yo siento Que al hacerlo Así Y lo agradezco Un chingo No es porque Me ven como Un güey Que quiere colgarse De las personas ¿No? O sea Al momento De que Yo invito A un Mariana ¿No? Al momento De que Yo invito A un Jermis A un Kenny Miranda Este Al momento En el que Pues yo Empiezo a trabajar Pues con Con Yawi Este No O sea Y al momento De que me Pues me reciben Y me aceptan Yo lo siento Yo lo siento Con que Ok Ellos Están Entendiendo La razón De todo Esto ¿Sabes? Y es lo que Al final de cuentas A mí me importa Porque es un Medio tan 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 Competitivo Este Que Que lo menos Que uno espera Es eso Que te vean Como ese tipo De gente Que tú Mencionas Como ese tipo De gente Que nada más Quiere Hacer las cosas Por 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 fama O por dinero O por cosas Al contrario Es lo que Uno menos Pide esas cosas ¿No? Y al final de cuentas Pues se agradece Que gente como tú Te dé el tiempo De tener este tipo De pláticas Y Y Y sea parte De esto ¿Sabes? Sea parte De poder Dar Este tipo De mensajes A la gente Y Y me llama Mucho la atención Bro Este Que a pesar De Bueno He conocido Muchas personas Que como Como dices Que tú que eres Eres una persona Muy cerrada Eres una persona Pues Sí No O sea Como muy En su núcleo Pues De siempre Güey Como te desenvuelves En tus directos Güey O sea Como que prendes Ese switch ¿No? Es como de Ok O sea Está muy cabrón Güey Está muy chido Pues Es que Supongo que También es Por mi comunidad Ok Al día de hoy Mi comunidad Ha estado Fortaleciéndose Bastante Y pues Es uno De mis Orgullos Porque o sea Yo siempre Me vi Con la obligación De crear una Comunidad sana De la que Toda la gente Puede interactuar Y Dejé un tiempo De utilizar Discord Pero me volví a meter A mi Discord Y veo que Son muy Muy unidos Por ahí Y pues Que se paran Hablando O se meten A llamadas O hacen O hacen Sus cosas Ahí Escuchan Música Y pues A mi Eso me pone Muy feliz Y Y creo que Más o menos Y hay una confianza Entre Entre mi comunidad De yo Y pues Yo les enseño Cómo soy Yo les enseño Cómo Cómo me gusta Hacer mis cosas O En la manera En que Me gusta Hacerlas Y pues Creo que Supongo Que será Por Por la confianza Que tenemos En la que Yo puedo decir Una babosada Y ellos se ríen Conmigo Ellos pueden decir Una babosada Y yo me río Con ellos Claro Y Y supongo Que será Por eso No Y si es importante La comunidad Al final de cuentas Es importante Para Para seguir Haciendo lo que te gusta Al final de cuentas Y está bonito Bro Está bonito En qué momento Tú dijiste Esto ya Despegó O sea Fue en el primer Tu primer pago De Twitch O cuando Alcanzaste Algún número De espectadores En qué momento Tú te diste cuenta De que tu proyecto Como tal Tu canal Ya había despegado Chido Me di cuenta Cuando Cuando yo Por fin Pude comprarle Un regalo A mi mamá Me di cuenta De eso Creo que ellos La mayoría Estuvo presente Y pues Vio que Y les comenté Que mi madre Siempre me Me estaba apoyando En esto Por más de que Yo no sepa Y pues El primer Sueldo de Twitch Completo O sea No con el primero Me costó Me habrá costado Como unos Tres sueldos Ahorrar O más Creo Para poder yo Comprarle A mi madre Una máquina De coser Que ella siempre Quiso Y pues Más o menos Cuando yo Pude Y la vi Vi esa máquina En la casa Pues yo La verdad Yo me sentí muy feliz Y dije La verdad Que sí Si 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 pude Lograrlo O sea No sé No sé cómo explicarlo O sea Es que es un Sí Es un sentimiento Único Sí 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 Este Me imagino Me imagino La neta Lo que sentiste Porque al final De cuentas Pues sí Pues El apoyo Incondicional De una madre En general En todo lo que Hagas Es importante Y El tú poder De alguna manera Redituarlo Con algo Que siempre Quiso Yo creo que Sí es algo Inexplicable Y qué bonito Al chile Qué bonita Historia La neta Muchas gracias Por compartirla Este Lucas Algo que también Este Caracteriza Bunkercast Como tal Es que también Nos gusta Rendirle un homenaje Al amor Este Lucas ¿Cómo te ha tratado El amor hermano? Este Eres soltero Divorciado Viudo Tienes una relación Si no ¿Cómo está el amor En Lucas En tu vida? Pues Por ahora Va muy muy bien Tengo una pareja Que se llama Noelia La conoce más En Twitch Por no leía RCC Ella es mi pareja Y pues La verdad Que va muy bien Es ¿Cómo decirlo? O sea Me gusta mucho La relación Que tenemos Porque como te dije Yo soy muy Muy Si algo Está saliendo mal Y yo me apresuro Y no sé qué hacer Claro Y por ejemplo Ella siempre Me dice Tranquilo Podemos ver De hacer esto Siempre me busca Dar una solución Y es como que El apoyo El apoyo emocional Y el cariño Que siempre busqué Si yo estoy un día Muy cansado Y le digo Ey Vamos Yo qué sé Hay que ver algo Y no sé qué O vamos simplemente En llamada Y pues Yo la verdad Yo puedo descansar De todos Los problemas Que tenía En mi mente Y Y la verdad Que al día de hoy Estoy muy feliz Con mi pareja ¿Y cómo se dio La relación bro? O sea ¿Cómo se conocieron? Tú la veías Ella te veía ¿Cómo estuvo Ahí ese show bro? Yo no la conocía Ok Me acuerdo Que en una Monge Que me invitó Un amigo Natalan Ok Un saludo Natalan Pues jugamos Y Jugamos Y la verdad Me cayó muy bien Me daban mucha risa Las pendejadas Que puedo llegar a decir Ok Yo me reía bastante Y Pues Me acuerdo que un día Me invitó A jugar Phasmophobia Ok Y Y ya jugamos Luego Luego de haber jugado Phasmophobia Jugamos Fortnite Y nos la pasamos muy bien Y ella terminó stream Y nosotros Seguimos sin llamada Y así diario Ok Y empezamos a hablar Diario Diario Y o sea Paraba Mucho tiempo con ella Jugando O hablando Y así O viendo algo Y Y pues como te dije Ella es de México Y yo Yo este mes Yo fui a verla Por primera vez En persona Wow Ajá ¿Y qué tal? ¿Cuál fue la...? Yo me identifico Un chingo wey Porque es una relación A larga distancia Bueno Yo soy de Del centro de México Mi esposa Es del sur de México De Tabasco A lo mejor no es Un país Otro país Pero pues eran Dieciocho Diecinueve horas De camino Entonces Sí Exactamente Comprendo La situación Hermano ¿Cuál fue tu sentimiento Al llegar wey Al verla Hermano? Pues Por lo general No se demuestra Y ella sabe Cómo soy Por eso también Me gusta que O sea Acepta Cómo yo puedo Llegar a ser No soy muy afectuoso Pero yo me sentí Muy feliz Y ella Creo que sí Sí lo notó O sea Ni bien La vi Ella me reconoció Pues vino Corriendo Y me abrazó Y yo me sentí Muy feliz Y La verdad Me la pasé Muy muy bien O sea Se me hacía Un poco loco Porque La conocí Primero Por Por internet Que Antes de en persona Pero así Me sentí Ese día Que la vi Me sentí realizado Porque o sea Con Con el esfuerzo De Twitch Yo pude pagarme El vuelo Y pude pagarme El hotel Y Y pude ir a verla Me sentí muy feliz Pasamos Unos Cinco días Juntos Y la verdad Que estaba Muy feliz Lo que más recuerdo Era que comíamos Ok ¿Qué te pareció La comida mexicana? Me gustó muchísimo Amo los tacos La verdad Son una cosa Hermano Los amo A más no poder O sea Te volvieron Uno de mis platillos Favoritos Sí hermano No Es que ir a una taquería Y pedir tu Tu pastorcito Tu bistec Tu suave No bro Otro level El primer día Fuimos a comer tacos O sea De hecho fue la primera historia Que subí Si mal no recuerdo Eh Con ella La primera historia Que subí A A Instagram Cuando fui a México Fue que Estaba ahí En los tacos Con ella Ok Es que sí O sea Si llega un extranjero Lo primero que el mexicano Hace es llevarlo A comer tacos O sea Eso es como De ley De ley De ley Universal Y la verdad No sé Yo estaba muy feliz A ver Creo que Aquí se nota A ver A ver Ahí está su cara De que estaba muy feliz Conmigo Ok No Qué chulada Hermano Oye Y se ven muy felices Güey La neta Felicidades Hermano Espero que Esta relación De para más Este Y Y al chile Qué bueno hermano Me da mucho gusto Que Que estén bien Que estén chidos Este Realmente se ve Porque yo los sigo A ambos en Twitter También Este Y vi que Hasta les hicieron Un dibujo ¿No? O no sé si lo hicieron Ustedes Pero Pero güey Neta Qué chido Nosotros Hacen bastantes dibujitos Ajá Muchas gracias Qué chido hermano Me da un buen de gusto Y que sean muy felices Y mis mejores deseos Para ti Y para Para Noely La neta De todo corazón Y Y tengo Me identifico un chingo Pues digo Ya tengo tres años De casado Afortunadamente Pues yo sí Este Pues yo Ya culminé El asunto Ahí con mi esposa Ahorita Estamos juntos Todo chido Vive el amor Viva Jesucristo Dirían por ahí ¿No? Todo chido Mi buen Lucasta Pues hermano Lucasta Muchísimas gracias Ya cumplimos Ya ahorita Pues una hora De plática Se fue Se fue bien rápido ¿No bro? Sí La verdad que sí Se fue rápido Bastante chill Neta Este Pues bastante impresionado Yo siempre Con todos los invitados Poder conocerlos Neta Que son una calidad De personas Todos Excepcionales Todos tienen Ese Ese algo Que Que me retroalimenta Mucho como persona También Sabes O sea Siempre aprendes Algo de la gente Que te hace También querer ser Una mejor persona Y muchas gracias bro Por la que nos has compartido Hermano Voy a A lo mejor Bueno antes de terminar bro Hacerte una Una petición A lo mejor No sé si sea muy atrevida Hermano Puedes tocar una canción Para nosotros bro Tocas la guitarra Chido O te da pena O nunca lo haces en directo Wey O como es Si lo hago De vez en cuando Pero Yo No puedo cantar Y tocar a la vez Ok Se me hace Se me hace Un poco complicado ¿Qué canciones te sabes bro? Igual Todos aquí en el charla Cantamos Contigo ¿Cuáles te sabes? Es una Es la única Que puedo cantar Y tocar a la vez Es Es una De De una banda De acá de Perú Ok Rock peruano Ok Y pues Es la única Que puedo cantar Y tocar a la vez Pero aún así me cuesta Aún así me cuesta bastante Ok Ok Pero puedo ver De intentarlo Oh Si Tú intentalo bro Que Este que me Bro La música es una cosa hermosa Mira nomás Ok La han mandado A arreglar Y pues Es la primera Que tengo Hasta ahora La que observo La Mi primera guitarra A lo mejor no se ve de aquí Porque está la cámara Pero a ver Déjate moverla Está de ese lado Igual ya está Bastante viejita Bastante viejita Está de unas firmillas Y unos amigos Este ya después Este pues Conseguimos esta La que toca la guitarra Es mi esposa Ella me Me enseñó Este Pero bueno Chido chido hermano Esta es Desde los 6 años 5 años Creo que la tengo Wow Yo te juro que Me hubiera gustado Haberle dedicado Más tiempo A A A practicar Pero Pero lastimosamente A los 7 La malogró Un primo mío Ok A los Recién a los 12 Por ahí 13 La mandaron a arreglar Y yo empecé A practicar Un video de YouTube Yo aprendí a tocar Por videos de YouTube Claro Sí, sí, sí Tal cual Y no le has dedicado Ninguna canción A tu novia Así que tú le hayas tocado Y así chido No, así no Porque o sea Me gustaría Pero Como te dije No sé tocar Cantar a la vez Sí El cerebro se me Se me entraba Completamente Claro A mí lo que me pasa Mucho con esto Es que yo soy muy penoso ¿Sabes? Yo soy muy penoso Güey Me da mucha pena Güey Neta Pero mucha pena Pero ey Estaría chido Un día Me voy a agarrar guitarras Y conozco a varios No sé si conoces A Dear Gigi's ¿No lo ubicas? Bueno Ese vato igual Es streamer Y todo el show Este Igual Él es mariachi Hace directos Toca la guitarra También Este Está interesante Hay mucho talento Hay mucho talento En este En este medio Me gusta conocer Todo este Pex La neta A ver La última cuerda Es que como le han cambiado Las cuerdas Ya No, tienen que apretar Todavía, ¿no? Se desafina rápido Ajá Como le han cambiado Se Date Tú tómate tu tiempo No hay problema Ay Dios Me da penito Date hermano A ver La letra A ver Ahí está Vamos a hacerlo Un poco más acústico ¿Ok? Dale, dale No hay problema Bueno, bueno Inexclusivo Nice ¿En qué nota está? ¿En qué nota está? Hay que modificarla Hay que modificar El registro No Sorry Es que sí Me dio vergüenzita No te preocupes Mira, al final de cuentas No conocemos la rola Entonces Puedes hacerla Como quieras Discutes sin razón Quieres llevar el control En tus manos No, no, no No voy a bailar Me haces sentir mal Luego yo pido perdón Siendo tú la única culpable De la situación No soy tu esclavo Solo sé que yo te amo No me trates No me trates como un perro Me quitaré solo el sombrero Y mis manos ¿Qué harán? Si tu piel me hace falta Ya no tengo ni un amigo Dios es mi único testigo ¿Qué puedo hacer? ¿Para que me ames? Como yo te amo Como yo te amo ¿Qué puedo hacer? ¿Para que me extrañes? Como yo te extraño Como yo te extraño No me acuerdo esa parte Pero bueno No te pases Oye, güey ¿Qué? ¿Vos te cargas, hermano? No, güey Mis respetos No, no Muchísimas gracias, bro Oye, güey No, güey Neta Igual Habré desafinado un poco Porque, o sea, yo estoy escuchando la canción Ajá Y pues ustedes están escuchando A mí sin escuchar la canción Hermano No, un poco Ni, ni, ni Neta, güey Desde que empecé a cantar Yo me quedé Así, güey Así Güey, neta 10 de 10, hermano 10 de 10 No, muchas gracias, güey Que hagas ajo, güey Neta La música para mí es algo que 10 de 10, hermano Muchísimas gracias Ya para ahora sí terminar, hermano Con Pues con esta plática Este Tan chill Tan chida Que pudimos tener ¿Qué mensaje deja Lucasta, hermano? A la gente Que va empezando Con Con sus proyectos Ya sea streams O ya sea cualquier otro proyecto ¿Qué mensaje les podrías dar tú A esas personas, bro? Pues La verdad que Si les gusta Si les gusta De verdad Muchísimo Pues Sé que es una muy Muy cliché Y te lo dicen siempre Pero es que Simplemente echarle ganas Echarle muchas ganas Mucho tiempo Y Y no apresurarse No apresurarse No No querer ir de De No querer ir del punto 1 Al punto 10 De un salto Porque Lo mejor es siempre Tener una Una base sólida En la que puedas Puedas ver que Lo que estás construyendo No se vaya a derrumbar Este creo que sería Un mensaje Y Y creo que es un Un consejo que Que me hubiera gustado Que Que me Me estuvieran diciendo Constantemente A mí Porque yo siempre Como te dije Soy muy apresurado Y Y así Pero o sea Eso De tener De De ir paso por paso Tomárselo con calma Pero con Con mucha pasión Y Y Mucho esfuerzo A ver bueno No pues muchas gracias Bueno muchas gracias Y también muchas gracias A las personas que Que asistieron aquí Al en vivo Recuerden que todo esto Pues lo hacemos en directo En nuestro canal de Twitch Y posteriormente Lo Se edita Se sube a YouTube Se sube a Spotify Este Y demás redes sociales Donde puedan Escuchar Un podcast Pues hermano Lucasta ¿En dónde te puede Encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes? Estoy en Instagram Como Lucasta Guión bajo uno Si se preguntarán ¿Por qué el bajo uno? Porque Siempre me roban el neck Lucasta solo Chale Pero Estoy en Instagram Como Lucasta Guión bajo uno En Twitter también Como Lucasta Guión bajo uno Y En Twitch Estoy como Lucasta Igualmente en YouTube Lucasta solo Ok hermanitos Ya tienen ahí las redes Del buen Lucasta Y recuerden que A nosotros nos pueden Encontrar en cualquier Red social Como Bunker Gamer O Bunker Gamer MX El mismo logo El mismo todo Donde sea Muchísimas gracias Por acompañarnos Y muchísimas gracias Lucasta Por aceptar la invitación Nos vemos la próxima semana Que se vienen invitados Bombas Como Lucasta Eh Interesante Interesante Persona La cual podemos Aprender Un montón de cosas Y pues nos vemos En la próxima hermanos Cuídense